Hola, hola, hoy me encuentro desde la Cinemateca, aquí en este ring espectacular, un lanzamiento de lujo, una de las mejores películas del año y la película colombiana más esperada. ¿Qué están tratando de esconder? Me voló la cabeza, el guión, la escenografía, la fotografía, una película que muestra la realidad de nuestro país, es un claro homenaje a aquellos periodistas que arriesgan su vida y que son callados, censurados. Es una película que es orgullo colombiano, que es orgullo latino, es un talento increíble. En el momento en que nos demos cuenta de esto, será tan tarde que estaremos viendo nuestro cuerpo explotar violentamente. No nos vamos a quedar concentrados en problemáticas que son muy específicas, sino que vamos a hablar de la injusticia, la corrupción, el cambio climático. En el caso de Frank, todos los conflictos, digamos que todos los retos que tiene el periodismo a nivel mundial, una historia llena de giros con personajes que son supremamente interesantes, a nivel mundial no hay muchos personajes como Gaby y Lady Massacre. ¿Cierto? Eso es verdad que es un reto muy interesante y es algo de lo que siento que los iniciados va también a abrir camino y va a tener una, digamos que a tener una importancia muy grande a nivel de la comunidad, la comunidad trans a nivel mundial. Un mundo muy grande está ocurriendo y todo está interconectado. Tenemos también un amor muy grande por Paco y eso obviamente se debe garantizar y que queríamos que se sintiera el Frank y el camuchador lluvia, que se sintiera como un antihéroe. Casi todo lo que llamamos casi como si estuviéramos haciendo una película de superhéroes sin superpoderes. El rincón está inspirado en arte, en literatura, en películas. Cuando teníamos una discoteca fuera, y nos dimos el lujo de tener música de bandas que a Rodrigo de mí nos encanta, tuvimos la posibilidad con Amazon de poder comprar las licencias. Quiero decirles que yo terminé al borde de la silla con el corazón a mil, con la piel de gallina. Es increíble, como tú mencionabas, no se va a decir es cine colombiano, sino es cine. Un trabajo con el colectivo increíble, demasiado minucioso en la parte de la dirección, como una exigencia por parte de todo el equipo de actores. Entonces quisiera enfocar mi pregunta hacia ello, ese compromiso, esos retos, porque hasta la música, algo de pronto que ustedes les hayan dicho, esto no se puede hacer, y hay que trabajar minuciosamente porque veo también mucha experimentación. Entonces esas exigencias que hubo en las cámaras que no vimos de pronto en la película. Fue espectacular para nosotros poder ir todos los días a un sitio que era la casa nuestra. Todo el mundo era feliz tomando fotos porque hicimos hasta las chapas de la puerta. O sea, todo está construido y no solo construimos, sino diseñado. Las cosas que me dicen, voy a decirlo o por decirlo, pero yo sé que me van a descalazar. Y yo recuerdo que Rodrigo miró hacia arriba y dijo, déjame ver en el Google Maps dónde la podemos construir. Y yo decía como, ¿qué? ¿Cómo así? Y yo, bueno, esto se va a quedar ahí porque cuando pase Amazon, eso nada va a pasar. ¿Cierto? Y Rodrigo le dijo, estamos pensando en construir la casa. ¿Y cuánto nos va a costar? Y nos dijeron que no, nos dijeron que sí. Y nos dejaron construir la casa. Y eso es increíble, porque es que construir la casa, o sea, estamos hablando, esto es para tener la oportunidad de saber un poquito más de ese proceso, pero estamos hablando de casi cuatro cuadras que construimos. O sea, eso fue una labor titánica del departamento de arte. Construimos, las calles exteriores que ustedes vieron fueron construidas en un backboard en la zona industrial de Palo Quemado. Esas calles no existen, no las van a encontrar. Y yo voy a agregar 30 segundos porque esa pregunta es muy importante para Marcos Rocio. La respuesta es a que nosotros queríamos, y esto es un pedido que Mario nos hizo a nosotros, él quería que la experiencia de los iniciados fuera lo que el país necesita. es trabajemos en equipo, pongámonos en un objetivo común. No nos ataquemos entre nosotros, no respetemos la opinión del otro. Todos tenemos esos derechos. Y eso Mario concluyó desde el inicio. Por eso quería complementar a la otra, porque fue un pedido de Mario Mendocito. Y yo creo que por eso la película, la experiencia fue así, porque él dijo, yo quiero que este sea un trabajo colaborativo, hagamos desde nuestro microespacio de trabajo de la película, haciendo ese ejemplo de que sí podemos ser democráticos, que sí podemos. Y el lado B de lo que acaba de decir, el tipo de cuando yo estaba mirando a ese día, era muy diferente a lo que yo que me estaba planteando. Es la respuesta a mi pregunta, es, ¿yo en este momento como productor, puedo decirle al director? ¿No? ¿O le puedo decirle por qué no? Un trabajo colaborativo delante y delante y delante y delante, es, sí es una pregunta que le va a permitir. Gracias. Creo que la película una vez más demuestra que el lema de Amazon Estudios es ser la casa de Calera. Y por eso la pregunta de la periodista de que cuando vino Amazon a hacer el background, por supuesto que pensamos en los números, por supuesto que pensamos en el presupuesto, pero fuimos más allá. Fuimos a entender la visión de un director, de un productor, de un director de fotografía, y cómo todo eso se iba a apreciar después y creer en sus ideas y va a lograr eso, que estemos hablando hoy aquí emocionadamente sobre la película. Es una ironía en un lugar en donde no para de llover. No se pueda beber de esa agua porque envenece. Digamos que el reto era cómo expandir el universo del mar. ¿Cierto? Nicolás fue el que hizo cómo tomar los personajes de los libros, de los tres libros que trabajamos, pero cómo construir una historia nueva. Rodrigo tenía esta idea de transformar esta historia en un universo que no se sintiera tan realista. ¿Cierto? No queríamos tener como, no sé, cosas tan sencillas como no tener música que paramos reconocida, tratar de no tener como sitios arquitectónicos muy importantes en Bogotá que se reconocerá automáticamente. Eso no es raro. Y a partir de ahí empezamos a construir una historia en donde se filó más hacia el género. Inspiramos también mucho en la novela gráfica de Mario Mendoza, no solo en los libros, sino en la novela gráfica, donde de alguna manera se da el lujo de formar un Bogotá y no verlo más universal. Vemos un universo en el que vamos a tener toda la libertad del mundo, vamos a poder hacer un retrato artístico como queramos, o retocar la realidad, sino que al contrario, digamos que a más con los estudios, lo que nos permitió fue, nos dio las posibilidades de soñar. Y una cosa que es muy importante resaltar es que Mario participé en el proyecto desde el principio. Cierto, era una persona que estuvo en la mesa de escritores, es una persona que estuvo creativamente apoyando, no era el escritor revisando si nos estábamos conociendo de su universo. Mario nos dio total libertad desde el principio. Digo, yo ya escribí las novelas, ustedes salgan la película, pero estuvo ahí colaborando creativamente con esto. ¿Cuánta más gente tiene que morir por eso? A la gente la están quemando. Y tenemos que hablar de Gaby. Y quienes hayan leído o leído Masacre entienden a lo que nos refiero. Gaby es una mujer que lucha por lo que en la película hay otra existencia. Y a resistir todos los días de ser fieles a nuestros principios, a lo que somos. Ella dice que no creo que cambiamos la vida, pero realmente ya fue la que nos cambió nuestro labio. Porque el reto de poder encontrar a Gaby, nos encontrar a Lady Masacre, fue bastante, bastante intenso. Tuvimos un apoyo de la red comunitaria, fans increíbles desde el principio. Ellos estuvieron al lado de nosotros. Nosotros queríamos una representación que fuera muy chévere. Sobre todo, desde un principio quisimos que la película no llegara a los estereotipos. Y en este caso de la A a la Z se hizo en Colombia. El único proceso que no se hizo en Colombia fue parte de la música original. Se graba en la Comunidad de esta Europea. Pero fue supervisada y dirigida en vivo por videollamada en vivo desde la sala de maestra de su hijo en Usaquén. Se está desapareciendo la gente en la calle. Primero tengo que hablar con Franco Molina. Con ese periodista borracho. Así que desde aquí me despido. Muchísimas gracias a los que se quedaron al final del video. Déjenme saber en los comentarios por qué quisieran verla y si ya la vieron, qué tal les pareció. Así que como Maritz Ariza se los garantiza, nos vemos en un próximo video. Aquí como siempre con la mejor información de la cultura y el entretenimiento. Chao. Chao. Él es el responsable del asesinato de Monia. ¿A usted eso le parece poco? ¿Le parece poca cosa? Craba. Craba. Franco. Dulce show. Gracias por ver el video.